Con una recuperación lenta, pero muy lenta, el Padre Rolando está presente en nuestro programa y también deja un cariño especial. Y buen día ante todo y buen provecho. La última vez que vi el programa no me gustó mi imagen. Y algunos dijeron, ¿por qué antes estaba mejor y ahora está peor? Porque estoy sin fuerza para nada, no me puedo levantar de la cama. Entonces la rehabilitación va lenta, pero va, es como todos los accidentes, vienen de golpe y se van despacito, despacito. Inclusive le van a sacar los puntos esta semana. Y tal vez que sí, va a venir el médico del sanatorio, el cardiocentro, el que me operó y ahí va a sacar los puntos. Además hoy día es el cumpleaños, lo estamos filmando el lunes, es el cumpleaños de Delia Iturriega de Marín. Además hoy cumple 16 años y medio este programa, que usted no debe perdérselo ni por broma. Padre, ¿lo viene a ver mucha gente? ¿Pueden venir a visitarlo? Y más vale que no. Dejan en la puerta o por teléfono saludos, yo siempre los recibo. Y agradezco también el que recen en el norte y en el sur por mí. Pero yo le he dicho ya adiós a la Virgen y a la Santa María del Tránsito, la Beata María del Tránsito Cabanilla, que es la primera beata argentina. Le he dicho que si quieren curarme de golpe, me curan de golpe, y si no voy, voy lento. Parece que la contestación fue lenta como todo proceso. Que se mejore y nos vemos la semana que viene. Bueno, si Dios quiere, ahí sí, ahí sí Dios quiere. Hasta la próxima y con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Gracias.